del pollo. Hay que condimentarlo. Sea pechuga, sea opatamulo, el pollo es medio tololón. Es medio tololón en tema de sabor. Entonces hay que ayudarlo. Entonces, básicamente empezamos con un poquito de sal. Así, así. Algo de pimientita. Así, así. Organizate, tené la mise en place, por favor. ¿Qué necesitamos acá? Una buena mostaza. ¿Qué quiero decir? Hay mostaza de todo tipo, color y forma. Está la mostaza tipo americana, que es más bien suave, pero hay otras de... La mostaza inglesa. La mostaza inglesa es una de las mostallas más fragantes que hay. Pero la estilo francés, que se hace muy rica en la Argentina, de estilo francés, es lo que se suele hablar de una mostaza de Dijon. Dijon es una zona de Francia donde se hace una mostaza de la San Flauta. Bueno, no necesariamente tiene que ser de Dijon. La de Louis Guillon. La de Louis Guillon. Puede ser, insisto, hay marcas de mostaza nacionales, estilo francés, que son delicias. Y esta es una de ellas. Tiene un aroma, una fragancia. Vení para acá, fíjate. No estoy hablando de cosas raras. Esto es mostaza, hermano. A ver, a ver. Fíjate. Ahí lo tenés. Dejame ver. Mostacita. ¿Ves que es más pálida? Sí. Y se está por caer. Me estoy llamando porque se va a caer. Es más paliducha que la mostaza convencional, la panchera y demás. Pero es mucho más fragante. Ergo, con menos cantidad, tenés un sabor de la San Flauta. Ahora, si no tenés la mostaza que comía Edith Piaf, bueno, le ponés la que vos tengas. Pero ponele ahí. Ahí está, Le Corrión de París. Y le vas poniendo. Esta tiene su versión en francés y tiene su versión en español, ¿no? Sí. Amor de mis amores. Exacto, estaba pensando lo mismo. Dije, ¿será o no? Es. Es. Amor de mis amores. ¿Quién la cantaba, Amor de mis amores, Dani? Te agarré en esa, papi. ¿Quién cantaba eso? Decímelo vos. ¿No llamé la raya? Bueno, bueno. No sé. Es demasiado acá la parada. Es demasiado. Bueno, fíjate que le pasamos una pinturita ahí con la mostaza, sea de Dijon, sea de donde sea. Mostaza al fin. Ahora vamos con este jamoncito. Esto es jamón crudo. Fenómeno. Hacételo cortar bien delgadito. No, que el jamón crudo vale un oro y qué sé yo. Puede ser paleta sanguchera. Ponele un fiambre. Un lomito ahumado, un lomito de cerdo. Salchichón, ¿te gusta? Mortadela, ¿te gusta? Salame, ¿te gusta? O sea, ponele lo que vos quieras, ¿eh? Cortadito así, ahí. ¿Y este otro qué? ¿Quién está, Marianito, hoy con la musiquelita? No te asombras y te digo lo que... Ah, la versión de la Sole. ¿Soledad? Esta es la Sole de Arequisto. Sí, sí, sí. ¿Qué sonaba? Sí, pero hay varias versiones. Hay muchas versiones, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es muy linda. Es muy bonita. Es muy bonita la Sole. Qué lindo canta, ¿eh? Es un ser de luz. ¿Vos sabés que la conocí de mucha, de pura casualidad? Sí. Hace muchos, muchos años... ¿Dónde? A la Sole. Había un partido de rugby en la cancha de Vélez. Jugaban los Pumas con no me acuerdo quién. Sí. Y nos habían contratado para hacer el servicio de catering. Del VIP, ¿viste? De toda la gente, de la UAR y qué sé yo. Capillino. Entonces vamos al VIP y ahí estaban todos tomando los copetines. Y aparece una niña de la mano de un señor. Y era la Sole cuando era chica que la habían contratado para cantar el himno. Y ya la rompía toda. Y ya la rompía un bebé con una voz. Una energía esa chica. Fantástico. Bueno, entonces le pusimos el camone. El camone para la nena. Le pusimos la mostacita. Se nos antoja poner tomates secos. ¿Qué son los tomates secos? Ni más ni menos que eso. Tomates desecados. Entonces, vos lo comprás y es tan duro que parecen de piedra. Tomate, queso, huevo duro. Y los tenés que poner en remojo para que se ablanden. Cuando están tiernitos ya los podés picar. Y tenés que enseñar un día cómo hacerlo. Y tenés que enseñar un día cómo hacerlo. Pomponio, que el que la puso también era un amigo. Muchas gracias. Entonces, los vamos picando los tomatitos. Que quedan recontradulces los tomatitos. Y se los vamos a poner adentro. Qué comodidad. Así, señora mamá. Lo vamos a poner. No te embales poniendo demasiado porque después lo va a cerrar el mago cacarulo esto. Ponele de a poquito. Uno le pone el mago lleno y después no puede cerrar la empanada. Demasiado. Continuará. El tomatito seco. Y qué más. Tenemos un quesito. ¿Qué tipo de queso es, Nahue? Queso grullero. Queso grullero. ¿Puede ser fontina? Puede ser. Puede ser esmental. Totalmente. Puede ser el queso roquefortis. Sí. Puede ser mozzarella. Sí, bueno quedaría el roque. Tenés cuidado que en mozzarella por ahí se te pianta. Se te escapa. Se está comiendo. No, yo te estoy diciendo muy atentamente. Y entramos al crámbler así de manera violenta. Les agradezco que coman. Es la mejor satisfacción que tiene un cocinero cuando alguien come lo que está hecho recién, con todo afecto y cariño. Está muy rico, ¿eh? Muchas gracias. Hay que decirlo. Bravo. Muy amable. Hojita de albahaca. Me parece que el queso, el tomate, el jamón y la albahaca es un clásico y queda fantástico. Por supuesto, vos de repente le podrías poner aceitunas. Aceitunas sin carozo, por favor. No pongas el carozo, no pongas el carozo en las aceitunas, que si no, ¿viste? Cuando le entras una empanada y te clavas el carozo a estar arriba, por favor. Te viene una tarjeta del odontólogo pegada. Claro, es una maniobra para aumentar las ventas en el dentista. Bueno, se entendió deshuesada que fuera la pechuga, le sacamos toda la grasa circundante, siempre con la carne para arriba, le pusimos sal, pimienta, el jamón crudo o el fiambre que vos quieras o tengas. Después, bueno, fue esa mano de pintura de mostaza, la albahaca, el tomate seco y el gruyel. Y ahora esto hay que cerrarlo y hay que atarlo. Acá tienen los piolines. Entonces, vamos a hacerle los piolines. Esto lo vas a arrollar en sí mismo, uno, y el otrito, acá. Sí, pero hacelo bien, la hueva. Hacelo bien, lo hace re bien, como hacelo bien. Cuando vos lo arrollás en sí mismo, de repente agarrás y le pasás unos palillos de madera y se sostiene, Pereira. Y si no, lo atás con piolines. No es necesario bridarlo como un matahambre, como un chorizo. Con unos simples nuditos ya los sujetás, ¿eh? Queda sujetito. Yo te voy a sacar el trapito y me voy a prender el fuego. ¿Por qué? Porque necesitamos una sartén, una plancha que esté bien caliente para en primera instancia dorar esos jamoncitos de polio. ¿Con qué lo vamos a dorar? Con un chorrito de aceitito. Ahí. ¿Vos lo querés meter directamente en el horno? Perfecto. Tener el horno precalentado a 180 grados. No tengo termómetro en el horno. Bueno, ¿viste el máximo? Tirale unos milímetros hacia el mínimo. No del máximo del todo, sino un poquito menos. Media hora que esté calentando, calentando y calentando. Y ahí directamente en una asadera, ¡pum! los clavás. ¿Cuánto tiempo necesario para cocinarlo? Entre 25 a 30 minutos. Nada más que eso. Pero a nosotros nos gusta mostrarlo más, dorarlo más. Entonces le vamos a dar el primer contacto con el calor que sea en una sartén. Saludos desde Mendoza. ¡Un beso muy grande! ¡Qué linda, Mariana! Beso grande y muchas gracias. A vos y a toda Mendoza. ¿Estás hecho un bombonazo? No, esa debe ser una tía que yo tengo en Mendoza. La tía Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos armado acá los rollitos. Van a adorarse. Fijate que Nahuel rápidamente lo sujetó con tres piolines. Una sugerencia que parece una soncera, pero no es una soncera. Chequeá que el piolín sea de algodón. Chequeá que el piolín sea choricero. Chequeá que el piolín no sea de nylon, ¿eh? Porque confieso que ha pasado. Lo atás con piolín de nylon y a los 30 segundos se te armó y se te desató todo. Bueno, recordá que lo habíamos condimentado bien con sal, con pimienta, que tiene el jamón, que ahora empieza a tomar la temperatura y empieza a alargar su gustito. Y la idea es que en el centro quede el queso y que más o menos se mantenga. Por eso tendría que ser un queso de los semiduros. No tan blando como una mozzarella porque ya estaría chorreando por las puntas. Ahora, por afuera, ¿cuál es cuál? Sal, sal. Vamos con sal. Por afuera con sal. Sal fina, sal entre fina, la que vos quieras. Y dale tiempo. Hay mucha gente que tiene esa manía, que en realidad es ansiedad, que pone algo en la sartén y ya lo está tocando ya, que lo toco, que lo doy vuelta. Y que, no, dale el tiempo. Pero sin tomar el tiempo. O sea, tené en cuenta que tiene que empezar a tomar temperatura y a dorarse. De repente vos tenés una duda porque decís, ay, ¿cómo estará? No sé. Pincita y lo va girando. Mirá, ahí ya va tomando una agradable coloración. La idea no es cocinarlo por completo en la sartén. Porque tendríamos que haber empezado y proseguido con una temperatura mucho más baja para darle tiempo. Esto es un marcado. Es un sellado externo en contacto directo. Y después va a ir al horno. En este caso, unos 20 minutos. Si vos lo metés de cero, sin ningún tipo de previa cocción en el horno, ahí serían unos 30 minutos más o menos. Entonces, que se vaya dorando, tranquilín, tranquilín. Mientras nosotros vamos a hacer el chutney. ¿Qué es el chutney? ¿Por qué esta sofisticación del chutney? Es una preparación que tiene más años que la injusticia. Es de origen de la India. A donde vas a encontrar fruta, notas dulces, ácidas y picantes. El chutney es una guarnición. Imaginate una especie de mermelada que se adecua, pero no es una mermelada, porque es más sofisticado que una mermelada. Se adecua perfectamente al acompañamiento de un cordero, de un chancho, de un pollo. Va, con el pollo va todo. El pollo es una de las proteínas más versátiles que hay. Porque no tiene mucha contraprestación de gusto. Entonces tenés la posibilidad de hacer un pollo picante, dulce, agridulce, con frutas, con chocolate, con champiñones, con lo que vos quieras. ¿No es así, Pomboño? Bueno, en esta sartén acá al ladito, vamos a empezar con el salteado de cebolla colorada y un poquito de ajo, con una cucharita, por el amor de Dios, y un poco de manteca. Y acá viene la explicación. En la India se utiliza, no se utiliza mucho el aceite, se utiliza mucho la llamada manteca clarificada, que ellos llaman gui, G-H-E-E. ¿Qué corno es el gui? O manteca clarificada. Hace un minutito te decía que la manteca no aguanta mucha temperatura, porque se empieza a distorsionar, se empieza a quemar. Entonces, es tradición anglosajona, y por lo tanto en la India, donde los ingleses estuvieron un ratito nada más, usar la manteca clarificada. Ponés la manteca a muy baja temperatura, y en cuestión de tres minutos se separan las fases. Se va para arriba la grasa, y se queda para abajo el suero. Entonces, después, le sacás la grasa, y ese suero de manteca es el gui o manteca clarificada. ¿Y para qué se hace? Bueno, sigue manteniendo el mismo aroma, el mismo sabor de una manteca, pero te aguanta un montón de temperatura, que la manteca común, con la grasa, no te aguanta. ¿Ok? Y dicho todo esto... ¡Apidut! Dicho todo eso, poné el aceite, si querés, Rubén. O sea, yo te doy la explicación. No es necesario... ¡Ay, este tipo qué complicado! Encima que viene a ocupar, que mañana hace cosas raras. No, al contrario, yo te lo explico para darte la libertad. Si vos tenés conocimiento, tenés libertad. Entonces, ahí está. Vos tenés el conocimiento de lo que es esto y lo otro, y después haces lo que vos quieras. Cebolla colorada y ajo como base. Y junto a la cebolla colorada y al ajo, en el aceite o manteca clarificada, le vamos a poner jengibre picado. Sí. Y este colorado que pica como la... Eso, sí. Es un picorcito que estamos poniendo. No, no es para tanto, no es para tanto. Ahora te voy a poner a gozal. Entonces, es muy sencillo. Mientras se dora el pollito, que lo vamos a ir variando. Lo vamos... ¡Ay, qué lindo dorado caribe que tiene! Mirá vos. Acordate que es un marcado. La idea es dar la vuelta. O sea, tres minutos, cuarto giro, tres minutos más, otro giro, tres minutos más, otro giro. ¡Jala! Sí. Si lo vas tocando no se queda sellado, ¿no? Hay que dejarlo quieto. Si lo tapás... Exacto. Si lo tapás para evitar la humageda, te va a quedar hervido, porque se concentra ahí el vapor. No, pero viste que uno hace tiente y lo mueve, entonces capaz no queda tan sellado. ¿Puede ser o no? Por eso te decía, dejalo y dale tres minutos sin tocar. Claro. Hacía otra cosa. Se nos va la mano. Anda a regar las plantas, volvés los tres minutos y ahí le das un cuarto de vuelta. Perfecto. No lo toques, 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 porque sonamos. Perfecto. Permítime arrepentirlo. Esta base... Gracias, Carlos. Pero mirá vos, me habla el gato Dumas desde el cielo. Desde el mar. Las recetas de calabrese son espectaculares. ¡Amor! Toda la vida contigo. Manteca clarificada, manteca común o un chorrito de aceite, no te hagas problema. Cebolla colorada, ajito, un poco de ají picante y jengibre. Y ahora vamos con calabaza, calabrese, calabaza. ¿Por qué calabaza? Porque queremos hacer un chutney de calabaza, entonces ¿qué le voy a poner? Pera. No. Le pongo calabaza. Esto es una calabaza, un anquito, crudito, cortado en cubitos. Y estamos a ocho minutos del noticiero, así que vamos a darle. La calabaza está cruda y se va a cocinar ahí y va a empezar a tomar el gusto de la cebolla, del ajo. Por eso te decía que el chutney no es una mermelada, es una cosa media complicada. De hecho, quizás, y te sugiero, no tomes vino cuando vayas a comer un chutney. Porque tiene tal complicación en los sabores, con el picante, con el jengibre, con todo lo que falta ponerle, con el azúcar, el ácido y la fruta y esto, que te rompe el vino. Es un vino buenísimo y no lo vas a sentir. Así que tomate una limonada, tomate una cervecita, pero no vino con el chutney. Bueno, fue la calabaza y también va el durazno. Durazno o ciruela, le queda muy bien al chutney. Vamos a ponerle un poco de sal, señor. ¿Cuál era la sal? Esta era la sal, porque también lleva sal. Y aparte de sal y de picante y de jengibre y un poco de pimienta, lleva azúcar. También, un azúcar, oscureli en este caso, pero puede ser azúcar común. ¿Vio que está el azúcar integral, el azúcar común y el azúcar mascavo? ¿Qué es el azúcar mascavo, che, estimada Messi? Está de moda, ¿no? Está de moda. Todo el mundo, azúcar mascavo. Masticado. Es orgánica, es un tipo de azúcar con menos tratamiento, menos refinación. Claro, es azúcar mas rubio, Cala. Con menos proceso de refinación. Claro, mas natural, natural. Bueno, a esto hay que darle un poco de calor y que se mezcle. Como sabe Mechi, ¿eh? Y que se mezcle, está afiladísima. ¿Qué me está dando? Ah, esto me dice que era aceite, no. Es vinagre. Yo te dije que era medio compliquete y los sabores. Entonces, tenés el ácido, tenés el dulce, tenés el picante, el dulce que da y el ácido que da el durazno, el dulce que da la calabaza y encima le ponemos un poco de vinagre de manzana. Estos choricillos, así dorados como están, yo los voy a poner en una placa y don Pomponio, me va a hacer el favor, lo va a llevar al horno, ¿eh? Fijate. ¿Cuánto de horno? Bueno, después de haberle dado tantas vueltas, tantas vueltas, yo creo que con unos 15, 18 minutos de horno va a estar bien. A ver, si los metés directos son 30 minutos los que va a necesitar. Si, por supuesto, te perdiste algo, te metés ahí en la página del canal, ¿verdad, Barbie? Sí, señor, www.el9.com.ar y ahí buscan en la solapa de qué maniana con cala y tienen absolutamente toda la información que necesitan. Toda la receta. Y por cierto, si la querés cambiar, la cambiás y ya está, viejo. Si al relleno no le querés poner jamón, como te decía, le querés poner salame, poné el salame, te va a quedar bien. Lo importante es que estas recetas sean disparadores para que vos digas, uy, salgamos de lo convencional, podemos hacer una opción con poquita cosa. ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! Ahí está. ¿Cuánto tiempo ahora el chutney? Una vez que le pusiste todo y el toque final que fue del vinagre, y tenés que esperar que eso... A esto sí lo podés tapar. Lo podés tapar, va a acelerar ese hervor y el asunto es que los cubitos, no de durazno, sino los de la calabaza, sobre todo, estén tiernitos. Y se sirven de esa manera. Al final, si querés, vas con un poquito de perejil, pero eso es absolutamente al antojo. La hierba que debería ir es el cilantro, que es de esa línea, ¿eh? Es de esa línea. Sí, señor. Es el cilantro. Yo digo perejil, pero es la más convencional. La que debería ir es el cilantro. Así que si le parece, le vamos a dar unos minutitos, que se termine de conjugar. Está todo el estudio con un aroma acá, beduino, una cosa realmente delicioso. Sacás el rol de pollo a los X minutos y si querés lo cortás. Y si querés lo mostrás. Mira lo que es eso, Laurita. Y si querés te va. Y si querés te va. Por favor. Por favor. Un ratito más. Bueno, bueno, tranquilín, tranquilín. ¿Por dónde los cortás? O sea, cuando vos los sacás del horno, los dejas reposar un instante, como para que los jugos se normalicen. Y después le sacás los piolines. No lleve con piolines a la mesa. Los piolines se los saca en la cocina. O vas a la marioneta. Le pasás el cuchillo por los piolines. Le pasás el cuchillito por los piolines. Entonces, vamos con el Juan Carlos Charni. Picante cómo tiene que quedar. Ahí. Con una buena estructura. Parece un guisito. Esto tiene aroma realmente fantástico. Tiene dulce, tiene salado, tiene picante, tiene ácido. Está realmente buenísimo, buenísimo. Y entonces, ya que hiciste el relleno, yo te lo voy a poner ahí para que se vaya viendo, para que quede bonito, lindo. Así, por todos lados. Fijate. Entonces, ahí es una manera de presentarlo. Ahí lo tenés. Recordá que lo haces con todas las variantes que quieras. Recordá que estos son sugerencias. Si en lugar del Charni querés ponerle un puré de batata, bienvenido sea también. Hay millones de alternativas. Así que, listo el pollo. Pelada la gallina. Le voy a poner esto simplemente como para decir... Como hacía Carlos Alguiñano. Le clavaba algo. Bravo, 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 bravo. Gracias.